No menos de 5 instituciones de rescate, seguridad y asistencia humanitaria participaron esta mañana en el simulacro de terremoto de magnitud de 7 grados. La práctica se desarrolló en tres viviendas ubicadas en la 11 calle Diagonal 6 de la zona 10 capitalina que quedaron colapsadas a consecuencia del terremoto. Los protocolos de rescate fueron activados, alertando y movilizando los equipos de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas PREC, la Administración de Vulnerabilidad de Emergencia, AVE, Bomberos Voluntarios y Municipales, Unidad Humanitaria de Rescate UHR del Ejército, Grupo ITSA, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, entre otras entidades. Jorge Toruno, representante de ITSA, expresó, esta actividad contribuye a que las instituciones y los ciudadanos llevemos el tema de prevención de desastres al nivel de que todos asumamos la responsabilidad. Ha surgido una iniciativa muy interesante y es que aquí tenemos dos inmuebles que en su momento van a ser demolidos para posibilitar una construcción y hemos decidido aprovecharlos para practicar rescate de personas en estructuras colapsadas. Muchas de las personas que están acá han tenido años de entrenamiento tratando de manejar este tema y hoy, por primera vez, existe la posibilidad de que puedan practicarlo de una manera real. Al momento van evacuando tres víctimas, únicamente el personal de bomberos voluntarios municipales va a efectuar lo que es una extracción vertical. Vertical van a utilizar lo que es un trípode por medio de cuerdas, van a extraer lo que es una víctima. El grupo ITSA ya va evacuando a la primera víctima y el ejército de Guatemala en este momento acaba de sacar a su segunda víctima. Durante la práctica, las unidades de rescate iniciaron con la búsqueda de personas que quedaron en las estructuras colapsadas, utilizando herramientas para demoler estructuras y con ello facilitar el rescate de víctimas lesionadas o fallecidas. De acuerdo con los representantes de las instituciones participantes, se debe de continuar haciendo esfuerzos desde cada entidad, fomentar estas buenas prácticas y la cultura de prevención en la ciudadanía. Participa del informe, Noemias.